¡Hola! Bienvenidos a mi canal Fabi Cea. Hoy les voy a enseñar a hacer tortitas de pollo. Aquí yo tengo medio kilo de pollo, ya está deshebrado. Voy a necesitar 4 huevos y una tacita de ajonjolí. Ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestra taza de ajonjolí. Nuestro pollo ya debe haberse cocido con ajo, cebolla, sal. Aquí le voy a agregar los 4 huevos. Y vamos a hacer esta mezcla revolviéndolo. Si vemos que nuestra mezcla está muy seca, le agregan 1 o 2 huevos más. Así nos tiene que quedar. Yo le tuve que poner 2 huevos más. Y vamos a necesitar un sartén con aceite. Ya que esté bien caliente vamos a empezar a hacer nuestras tortitas. Aquí ya tenemos nuestro aceite caliente. Con una cuchara sopera vamos a empezar a hacer nuestras tortitas. Así vamos a ir llenando nuestros tortitas. Aquí ya las volteé. Esperé que se dorara. Le di la vuelta y hay que dejar que dore igual. Y ponerlo en papel absorbente. Bueno, como pueden ver así van a quedar nuestras tortitas. Ya ustedes deciden si las quieren secas. O las quieren en jitomate como las hice yo. Bueno, ya saben, un comentario, un dedito arriba. Y suscríbanse. Bye. Amén.